Mientras tú dormías yo revelé una red desinrevelable ¿Puedes decir lo recalado? Si, si ella busca algo por lo que ocurre en la marca de fotos en el mundo que describe su descenso a las drogas y una lista desesperada de muy esperanza de ver la armonía por lo que ocurre No, no, no tenía una intervención de drogas por el fin No, 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 no Y como si se le dio, no hay intervención, no se está pagando Un